Pionero en el canto folclórico, el ángel del escenario, Loli Torres, el proletario. Cuando me muera no quiero llanto, ramón de flores tampoco luto. Quiero quedarme en el olvido, como he llegado a este mundo, como he llegado a este mundo. Cuando me muera no quiero llanto, ramón de flores tampoco luto. Quiero quedarme en el olvido, como he llegado a este mundo, como he llegado a este mundo. Corazoncito mucho llorando, en esta vida de gratitudes. Pena y sufrimiento de quien me vale, si tu cariño es para otro. Si tu cariño es para otro. Corazoncito mucho llorando, en esta vida de gratitudes. Pena y sufrimiento de quien me vale, si tu cariño es para otro. Si tu cariño es traicionero. Y con aprecio para hacer la firma en partida, ángel. Felicitas al Cedo Urcos. Esa vuelvecita. Otrita. Vamos en Loli Torres. En mi pueblo de Tiglacaia, hay tres vuestros peligrosos. Cuando vas a mi carrito, tendrás cuidado cerreña, tendrás cuidado cholinta. En mi pueblo de Tiglacaia, hay tres vuestros peligrosos. Cuando vas a mi carrito, tendrás cuidado pezana, tendrás cuidado cerreña. A las calitas de mi pueblo, ahí está la luz de mayo. Prende tu vela cholita, rogando que yo regrese. Rogando que yo regrese. Como baila y goza, todo mi pueblo de Tiglacaia, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, con Loli Torres. A las calitas de mi pueblo, ahí está la luz de mayo. Prende tu vela cholita, rogando que yo regrese. Rogando que yo regrese. Así, 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 así se goza. Algún día te dirás que vuelva y regrese. Pero será demasiado tarde, mi serreñita. ¡Eso! Cerro Calacha, qué triste está. Con Doruay y pronto me voy. Papita Verde, ¿quién te verá? Con otro dueño cosechará. Cerro Calacha, qué triste está. Con Doruay y pronto me voy. Papita Verde, ¿quién te verá? Con otro dueño cosechará. En todo Tiglacaian, así se zapatea. Mi gente linda de Plaza, Guarín, Huancabucro, Cuspe, Chihuangualle. Todos los barrios de esta hermosa tierra.